Armando Gámez y Roy Yúdes Martínez en Cañaveral Hoy les traigo con cariño esta canción Demostrándoles que yo Quiero a mi gente Quiero darles de mi vida lo mejor Y que entiendan que yo soy Que soy de ustedes Yo nací pa' alegrar los corazones Y aquellos que viven triste Por medio de mi folclor Yo doy todo lo poquito que yo soy Cada vez que estoy cantando Pa' ustedes una canción Soy aquel que a veces lo ven alegre Que sonríe pero de pronto Tiene herido el corazón Yo soy del pueblo que despierta con guitarras Yo soy humilde Yo nací de gente pobre Yo soy aquel que cuando quiere Entregue el alma Y aunque me hieran en mi pecho No hay rencores Yo soy aquel que cuando quiere Entregue el alma Y aunque me hieran en mi pecho No hay rencores Yo soy el hombre Que he sufrido y por ser fuerte No me ha derrotado la vida Mi corazón La han herido muchas veces Pero son cosas que duelen Sigo el camino y se olvidan Yo he saboreado Trago amargo golpe fuerte Pero me he portado valiente En el amor y con la vida Yo soy del pueblo que despierta con guitarras Yo soy paisano de la humilde vieja mía Yo soy aquel que cuando quiere Entregue el alma Sin condiciones, sin reserva, en garantía Víctor, Haider y Freddy Genes ¡Qué melodía! Ramón Darío Subaga y Rafael Tapias Con mucho aprecio Hernán Benze, Jairo Peralta Y Hernando Bolida Torcet ¡Ya va listo! Hoy les traigo de regalo el corazón A un querido pero yo Sigo luchando Por mi pueblo, por mi querido folclor Doy la vida y el amor Con entusiasmo Hoy me siento cual soldado en la batalla Que lucha y que no se cansa Que quiere morir peleando Hoy quisiera en cada verso con el alma Decir todo lo que siento Cada vez que estoy cantando Es bonito expresar un buen sentimiento Cuando es noble y muy sincero Como el mío por mis paisanos Estoy contento, regresó mi compañera La que una tarde aquel destino se llevó Yo andaba herido y le pedí a Dios que volviera Allá es su tierra el pueblo donde ella nació Yo andaba herido y le pedí a Dios que volviera Allá es su tierra el pueblo donde ella nació Querida tierra, donde un día nació mi madre Donde también nací yo Donde cualquiera te hace un verso con el alma Toca bien una guitarra o te compone una canción Donde la gente conserva el sabor a pueblo La nobleza de los viejos, su costumbre y su folclor Yo soy del pueblo cerca de la cordillera Donde se asoma el sol caliente más temprano Allí se siente el aire fresco de la sierra Donde la gente vive unida como hermanos Doctor Mauricio Pimiento y José Alfredo Maestre Recordando a mi papá Allí se siente el aire fresco de la sierra Donde la gente vive unida como hermanos Gózalo Henry Vintiola Allí se siente el aire fresco de la sierra Donde la gente vive unida como hermanos Tieme la gente vive unida como hermanos Roojua Y a las maneras Donde la gente vive unida como hermanos Rescopate Donde la gente vive unida pues De todas Y Dur Gracias por ver el video